Presenta Quintana Roo un alto índice de migración laboral, principalmente en la industria de la construcción. De migración, estamos hablando de que vienen llegando del 70% de los trabajadores de la construcción, vienen de otros lugares, como principalmente de Chiapas, que viene siendo como el 60% de Chiapas, viene un 30% de Tabasco y el resto de otras entidades. Lo lamentable son las condiciones en que laboran en el Estado porque las empresas no brindan ninguna garantía laboral ni estancia a quienes vienen en busca de oportunidades y muchas veces fallecen en el intento. Como es gente que, inclusive de su gran mayoría de origen indígena, pues vienen y se habitan en lugares muy lastimosos, no dignos. En el 2010 hubo 36 muertes de excesos registrados. Entonces es algo que es muy lamentable por accidentes, que se le atribuyen a la falta de capacitación y a la falta del equipo necesario para realizar su trabajo. Y por si fuera poco, las sanciones que aplica la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social son irrisorias. Hemos aplicado alrededor de seis sanciones, durante lo que va a la fecha. Están en dictamen, tienen que darle cumplimiento. La delegación es una delegación, somos normativos, podemos aplicar sanciones. Nuestras sanciones son mínimas, por eso, económicas. Son mínimas, es hasta 315 salarios mínimos, entonces es muy poco. Precisamente, y por eso muchos empresarios se burlan. Con información de Claudia Martín, Notivisión.